¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz. Y bueno, porque como sabemos fue vendido por más de 100.000 euros este BMW M1330 y bueno, es uno de los coches deportivos de finales de los años 1980 más reputados. Y hoy día está bastante cotizado en el mercado de los vehículos de ocasión y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos es uno de los coches deportivos clásicos más cotizados y admirado por cualquier aficionado al mundo automotriz que se aprecie. Bueno, fue a finales de los años 1980 cuando su éxito le hizo cotizar al alza y actualmente es complicado encontrar ejemplares en buen estado en el mercado de ocasión. Bueno, en esta esta vez aparte de eso se trata de una serie especial dedicada al piloto al piloto Johnny Shekoto y que y que está precisamente en el Reino Unido. Bueno, efectivamente este ex corredor de motociclismo y automovilismo venezolano fue inspiración para una serie especial de este del afamado modelo M30, no, M1330 de BMW. Como sabemos, este corredor fue toda una referencia entonces porque con solamente 19 años ganó el campeonato mundial de motociclismo. Luego compitió también en la Fórmula 1 y también en el DTM, donde condujo durante muchas temporadas un BMW modelo M3. Esta variante fue un merecido homenaje a este piloto venezolano y llegó al mercado en 1989 con un equipamiento específico. Bueno, sin duda lo más destacado fue su bloque de 4 cilindros de 2,3 litros modelo S14 que permitía tener como potencia 215 CV en lugar de los 195 que tenía la versión estándar. Unido a una caja de cambios de tipo manual de 5 marchas y que posteriormente adoptaron los siguientes modelos M3. Incluía unos colectores de admisión específico también. Bueno, entre el equipamiento destacan unas llantas de 16 pulgadas marca VBS. También tuvo de escape o escape o salida de escape, como quieran decirle, cromados y un kit de carrocería específico llamado Evolution Shoe que poseía unas luces frontales antiniebla. También retoques en la parte posterior y en los laterales. El color de la carrocería recibe el nombre Azul Macao. Bueno, como sabemos, este BMW modelo M3-E30 está a la venta a través de la página Fast Classic y es el ejemplar número 341 de las 480 unidades que fueron producidas. En un primer momento estuvo en Alemania y después en 1997 se importó a Reino Unido cuando tenía en su odómetro apenas 98.000 kilómetros. Ahora su instrumentación dice que tiene 140 kilómetros y su estado de conservación tal y como se aprecia en las imágenes junto con este artículo noticioso es completamente soberbio. De ahí su precio del cambio, más de 118.000 euros. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.